El mensaje de María José Campanario a Belén Esteban por sus vacaciones, cada vez que pee. Belén Esteban ha optado por alejarse y pasar unos días de descanso en Tenerife junto a su esposo, buscando disfrutar de la playa y buen clima. La personalidad televisiva, quien recientemente fue reemplazada por Norma Duval como jurado en Baila como Puedas de RTVE, ha experimentado unas vacaciones románticas junto a Miguel, su principal apoyo. A lo largo de enero, Esteban ha estado en el centro de la atención mediática debido al 50 cumpleaños de Jesulín. A pesar de la exclusión de Belén Esteban por parte de RTVE en su reciente participación en un programa de baile, la colaboradora espera con ansias el lanzamiento de la segunda parte de Sálvese Quien Pueda en Netflix el 1 de febrero. La serie cuenta con la participación de la de San Blas y otros siete colaboradores históricos de Sálvame. Después de ocupar titulares y ser el foco de la atención mediática, Belén Esteban y su marido Miguel han disfrutado de unos días memorables en Tenerife, su isla predilecta. Ni tan mal, expresó la princesa del pueblo junto a un vídeo que resume su estancia en Canarias. Su escapada incluyó momentos en la piscina, la playa, buen clima, celebraciones, experiencias gastronómicas y, sobre todo, mucho amor. Tras estas idílicas vacaciones, es momento de regresar a la realidad y enfrentar nuevos proyectos profesionales, con la mirada puesta en el estreno de Sálvese Quien Pueda. Aunque la publicación recibió numerosos mensajes de amor y afecto hacia Belén, algunos internautas expresaron críticas hacia ella. Un seguidor le escribió, cada vez que M. María José Campanario, publica algo en Instagram, tú lo copias. Vive tranquila, disfruta y deja a los demás en paz. A pesar de las críticas, Belén Esteban hace caso omiso a los comentarios negativos y se enfoca en sus proyectos profesionales, manteniéndose tranquila y alejada de los platós de televisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.